hola buenos días cómo andan hola hola es que inventa una llamada de mamá pero ahorita está loma porque te he hecho un teléfono amanecieron como están como vaso hoy es un gran día es viernes maravilloso viernes entonces que hay que gozarnos hay que disfrutarlo un concierto una cenita con quien usted quiera con quien usted guste sus amigos enemigos con todo con todo mundo oigan y con las 10 días van a hacerlas los servicios fúnebres las pompas fúnebres de la reina de inglaterra la reina isabel en paz descanse entonces vamos a tener 10 días de y el nuevo rey periférico yo no vengo manejando el nuevo rey carlos a ver cómo le va y camila parker poe que es la nueva pues va a ser la nueva nueva reina ¿no? si porque pues la esposa del rey o como se llama eso híjole híjole tengo eso en la cara déjeme quitar eso híjole 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 manolo villamizar maricarmen pinto saludos desde colombia gracias un abrazo salud rodríguez saludos desde puebla buenos días dice pao eh que pacho bien por las disculpas un caballero chingada madre dice no puedo ahorita tomar las llamadas ahorita les ahorita les marco a todas las amistades entonces oigan a ver aquí la pregunta es ¿qué va a pasar? después de de lo de ayer en imagen televisión iré a sale el sol o lo vas a ir a mi programa de 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 redes sociales y yo después de de lo sucedido tengo yo tengo tres jefes bueno cuatro pero es uno nunca lo veo ¿no? o sea patrón 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 al dueño al dueño a Olegario va a salir mi patrón ese nunca lo veo bueno sí lo veo cada navidad cuando hay fiestas y eso ¿no? de navidad y este pero tengo tengo dos jefes Nacho Anaya que es mi director de noticias y mi amigo y Alejandro Aguirre Machín que es el director de imagen entretenimiento de la parrilla ¿no? de imagen que también la verdad tengo una relación muy cercana con él y tengo otro que es el jefe de ellos que es yo he hablado de él muchas veces o algunas veces he hablado de él de Ernesto Rivera yo soy el señor Ernesto Rivera la neta le doy mi carrera bueno yo recibí ya una instrucción de Ernesto Rivera con toda la libertad del mundo que hay en imagen porque lo que pasó ayer es una muestra de la libertad de expresión en ningún otro canal del mundo hubieran permitido destroer o sea inmediatamente lo hubieran este sacado del aire y y demás bueno eh no sé si vaya a estar o no vaya a estar o no les puedo decir todavía pero quiero que sepan que estoy bien que no confundamos un pleito una discusión que no se debe haber dado al aire eso sí y por eso ofrezco una disculpa yo a las compañías si es que consideran que les falte al respeto y sobre todo al público que ve sale el sol al público de imagen televisión pues es mi casa o sea es un choro muy muy tallado muy comentado mi casa televisa mi casa TV Azteca mi casa y más yo tengo 18 años trabajando ahí los cuales me han dado un montón de trabajo de libertades y de oportunidades y ahora hay cosas bien cañones o sea una discusión al aire un programa de televisión en vivo y puntos de vista diferentes y que haya dicho pues me voy yo pues así que si lo toman así tan grave en cambio por ejemplo hay un exdiputado aquel aquel que se quería hacer publicidad con el niño que públicamente dijo que si él tuviera poder deportaba a Natalia Sutil para quitarle a la nieta ahí si las feministas es donde deberían de levantar la voz como un cuate con poder y lana le quiere quitar a su hija a una mamá yo no sé si tenga Natalia Sutil con el hijo de este cuate problemas no problemas ni me voy a meter por cierto quiero que vean el minuto que cambió mi destino que le hice ponte lo van a gozar como no tienen ni idea como no tienen ni idea lo que dice de este de 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 Mayer entonces pues bueno en este momento me dirijo a a imagen que va a pasar yo los invito a que a las nueve de la mañana estén sintonizando sale el sol y se enteren les parece por otro lado este a las diez de la mañana los espero como todos los días como todos los días en el programa de facebook de youtube en gustavo adolfo infante tv con la compañía jessica gil porras a las tres de la tarde si Dios nos presta vida y usted su presencia los espero en de primera mano de tres a cinco y mañana sábado tenemos a las ocho y media de la mañana memorias del minuto que cambió mi destino en imagen con super Olga Briskin no sé qué hacer al fin de primera mano de dos horas mañana y mañana perdón 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 sábado nueve de la noche tenemos el minuto que cambió mi destino con Juanpa Zurita este entonces ahí los espero y no saben la bueno ya este pobrecito ya del otro señor ni voy a hablar del pito chico te mando un saludo porque este no hay que mancharse no es como o pegarle un borracho esta ya no voy a hablar de él pobrecito ya sus hijos ayer esta dijeron si a mi papá le gustan los transsexuales está ya muy su gusto poco le queda al señor al señor Adame entonces ah ya dije el nombre pero bueno oigan este no sé qué suceda aún la moneda está en el aire y a las nueve de la mañana nos encontramos en imagen yo no sé si nos encontremos usted siempre en imagen televisión tengan un buen día y un buen viernes bye no sé no sé de la mañana no sé no sé Gracias.